El gobierno abierto es una etiqueta de moda, que aunque pueda desaparecer en el futuro, siempre estará ligado a un gobierno democrático, que está abierto al escrutinio de la población, a la transparencia y al mejoramiento de su gobierno, afirma el investigador Guillermo Cejudo. Y es que aseguró la transparencia y el acceso a los gobiernos. El acceso a la información pública son pilares fundamentales para la construcción de un sistema democrático y por lo mismo son parte esencial de los derechos humanos consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El también secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, indicó que el acceso a los datos públicos de las instituciones gubernamentales pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos para que cualquier persona pueda innovar y colaborar en la construcción de soluciones a los problemas colectivos y mejoras de políticas públicas. Es decir, no solo son un componente básico de la transparencia, sino que además para la colaboración y la co-creación entre gobierno y sociedad de una nueva economía y productividad. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.